Cualquier opinión o información transmitida, refleja el punto de vista de diferentes fuentes, más no el de este canal, se recomienda discreción del espectador. Suscríbete, y activa todas las notificaciones. Horacio Pancheri en graves problemas laborales por video íntimo. Una grabación íntima protagonizada por el actor Horacio Pancheri filtrada en redes sociales, lo está haciendo perder importantes contratos con marcas internacionales. Hace unos días salió a la luz, la sorpresa que se llevó el actor argentino Horacio Pancheri, pues nunca se imaginó que su nombre saldría a relucir en redes sociales tras la filtración de un video íntimo. Dicho clip muestra al novio de Marimar Vega en una comprometedora situación de cama, con escenas e imágenes explícitas de su anatomía. Cabe destacar que los usuarios que ya han tenido acceso al video, aseguran que si es Pancheri quien aparece en la grabación, pues la imagen del actor es muy clara, por lo que no tendría que caber duda. A raíz de que este video salió a la luz, el argentino no ha asistido a eventos públicos con el objetivo de evadir a la prensa y así evitar los cuestionamientos sobre dicha grabación. No obstante, esto ya comenzó a provocarle serias consecuencias a nivel profesional. Resulta que Horacio Pancheri tenía firmado un contrato muy importante con la marca deportiva Revoque, donde parte del acuerdo estipulaba que el actor debía participar en la presentación de la nueva temporada de la colección, pues se solicitaba su presencia como embajador y modelo de la empresa. El acuerdo señalaba que Pancheri debía desfilar por la alfombra negra con la ropa de la marca en cuestión, petición que no cumplió, pues a pesar de haber asistido al evento durante pocos minutos, tan pronto se le acercaron los medios de comunicación, emprendió la huida mientras era custodiado por elementos de seguridad, generando que el prestigioso evento se saliera de control. Ante el incumplimiento de contrato, la marca decidió ejercer acciones legales contra el actor, puesto que desde una semana antes se le había pagado la cantidad de 150 mil pesos por sus servicios. No obstante, el actor trató de excusarse argumentando que está pasando por un momento personal complicado, generado por la aparición del video íntimo, donde se ve al protagonista de la serie El Juego de las Llaves autocomplaciéndose. Suscríbete para más videos.